Y ahora estamos hablando de los mochas sueldos. Me está patentado. Y ahora de los mochas sueldos. Yo no le moché el sueldo a nadie, al contrario, te da, inclusive te da la oportunidad, el sistema del Congreso, de que tú un sueldo lo dividas en dos, para que puedas tener más personas en tu despacho. ¿Y sabes lo que hacíamos nosotros? De lo que recibíamos, completábamos algo más, todos, todo mi equipo. Y no era obligatorio. Y ahora no vayan a hacer escándalo por esto. De lo que teníamos, de lo que recibíamos, aportábamos para los que menos tenían. Está en nuestros estudios Leila Chihuahua, excongresista. ¿Cómo te defino? Especialista en gestión deportiva, digamos. Bueno, yo soy administradora de profesión. No digas dirigente, porque después ya me dicen que soy del otro color. Entonces, nada, yo simplemente he hecho mi carrera de administración en la universidad, que para muchos es nada o poco, así lo he leído. ¿Qué cree? Que porque tiene un título universitario ya es más. No, soy lo que soy, tengo mis maestrías y todo lo que tiene que ver con la gestión deportiva, que me ha costado hoy bastante. No lo he hecho a último momento para aprovecharme de algo, lo he hecho a la par de mi carrera deportiva. Y nada, pues, soy coach también, soy coach ontológico integral, tengo competencias avanzadas y trabajo con personas. Y todo lo que tiene que ver con el complejo mundo de los recursos humanos, porque al final somos seres humanos que nos ponemos en acción para una u otra actividad. Entonces, esa es mi pasión. Y ahora, dentro del Comité Olímpico Peruano, como directora, pues, me encargo dentro de la Jefatura de Misión y dentro de la Academia Olímpica de impartir, vamos a decirlo así, para que todos estén contentos lo poco que sé. Ahora, en Chiclayo, en la bahía que se ha armado un despelote, que estaban contratando a Leila Chihuahua, que le iban a pagar 30 mil soles como asistenta social, ha habido dimes y diretes, y al final ha salido una funcionaria del gobierno regional a decir que han cancelado el contrato porque no tenías el perfil. ¿Y cuál era el perfil? No sé. Yo tampoco. Yo tampoco. Además, no entendí eso, que supuestamente lo que decía el contrato que ellos tenían en la mano es que te iban a contratar como asistenta social. ¿De qué? O sea, por eso te digo. Pero cuéntanos la historia, cuéntanos qué es lo que pasó ahí. Ya te lo conté la vez pasada y también pido disculpas por si me escucharon un poco alterada, pero es que ya estaba harta, estaba hasta arriba, como se dice. Y te lo vuelvo a decir, yo fui a Chiclayo, previa conversación con Jorge, el gobernador, porque las chicas jugaban la final del nacional de categoría sub-13, sub-15, en Piura. Entonces, él me hace una videollamada, yo estoy instalada en Arequipa, él me hace una videollamada y me dice, saluda a las chicas, le va a dar mucha ilusión. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé qué, no sé cuánto. Y él le dice, Leila va a venir, apenas pueda, para estar con ustedes. Días después, oye, ayúdame a armar el proyecto serio, quiero ver el tema de instalaciones deportivas, para variar todo, está en Lima y no sé qué, no sé cuánto. Le digo, oye, pues tienes un montón de cosas por hacer, más bien hay que ver cómo están las instalaciones de lo que quedó de los Juegos Bolivarianos del 2013. Ya, bestial, te espero. Me dice, el fin de semana juegan y están llegando a la final. Le digo, la hiciste, por fin una. Y le digo, ya voy. Compré mi ticket, alquilé mi hotel, llegué a Chiclayo, ellos me esperaron en el aeropuerto, nos fuimos a Piura, estuvimos con las chicas en el entrenamiento, un poco en el partido, un poco compartiendo con las otras delegaciones que estaban ahí, porque es la nacional, hola, 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 fotito, ya sabes lo que es. Y, por supuesto, a mediodía me fui a comer, como Dios manda. Me fui a comer, regresamos otra vez al Coliseo, me fui nuevamente camioneta, regresamos a Chiclayo y acabó la historia. Al día siguiente me fui y recorrí todas las instalaciones, lo poco que pude ver hasta que saliera mi vuelo. No, de ahí vienen las imágenes esas que me han mostrado. Que te he mostrado. Es trófico el estado de las instalaciones deportivas. Como prueba. O sea, lo del Colegio San José para llorar. Yo me quedé de a cuadros. Ya, blanca me quedé ya, con lo que vi. Y te lo he pasado y tú lo has podido ver. Entonces, por supuesto, le digo, oye, mira esto cómo está, esto, 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 esto. Y empiezo para variar a soltar y a desparramar todas las ideas que tengo en la cabeza. Y le dije, aquí podrías hacer esto, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro. Mira la manera de hacer un convenio, gobierno regional con el colegio, mejoran las instalaciones y no tienes que construir todo que te va a salir un chupo de plata. Y con eso, más bien, otras instalaciones deportivas, otros colegios, habla con los otros municipios, haz esto, haz lo otro y todo se iba tomando nota. Y ahí quedó. O sea, no firmaste un contrato, no. Nicolás, estoy sentada aquí contigo. ¿Qué te pasa? Si tuviera un contrato, no estuviera acá. Ahí quedó. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos. Ya sabes, en el ideal, vamos, 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 vamos a hacer esto. Te repito, yo estoy sentada aquí contigo. Veo la prensa un domingo o un sábado o un domingo, un escándalo que yo había sido contratada, que ya me habían pagado, que ya había esto. Y yo decía, Dios mío, aguante, 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 hasta que llega un punto que no puedes aguantar. Me llamó tu productora, no voy a hablarle, no voy a hablar con nadie, porque primero han sacado la nota, nadie me ha dicho nada, nadie me ha pedido una explicación, no son periodistas serios. No, bueno, la señora que le pido mis disculpas públicamente. Y de él le digo, ahora sí voy a hablar con Nicolás. Y ya te habías desahogado con la pobre señora Pagariño, que disculpa tenía. Sí, perdón, señor. Y hablé contigo y ya la otra parte que tenía te la dije a ti, ¿no? Entonces, Arequipa es el primer gobierno regional olímpico desde octubre del año pasado. Todo tiene un porqué. La Asamblea Nacional de Gobernadores Regional le firma un convenio con el Comité Olímpico Peruano. Simple, matemática simple. ¿Dónde está la plata, Nicolás? En los gobiernos regionales. ¿Cuál es el problema del deporte? Que está todo centralizado en Lima. ¿Cuál es el deporte en las provincias? Que no hay infraestructura deportiva. Entonces yo, como me gusta meterme en todo, voluntariosa, le digo al Comité Olímpico, yo me voy a encargar de ver la infraestructura deportiva en las regiones. Y es lo que he hecho hasta el día de ayer. Entonces, tú, gobernador de Lima, me dices por dónde empiezo y yo te digo, déjame ver, recorro, no me tienes que pagar nada, por favor, pero una vez que yo empiece a trabajar, me vas a pagar. Ya empecé a trabajar, todavía no me pagan, pero... Porque en Arequipa estás instalada. Estoy instalada ahí porque hay muchas cosas por hacer. Y como te dije en su momento en la entrevista, no solo me muevo en temas de gestión del comité, de los chicos, no. Gestión deportiva en general, gestión de recursos humanos, gestión estratégica de persona, coaching, organizacional, y todo lo demás. Lo que a mí me ha impresionado, Leila, son las imágenes. Lo del Colegio San José es penoso. En Arequipa, el coliseo, ese tú me ponías en el mensaje que aquí era felizmente, no está, porque aquí era... No, se levanta y se vuelve a morir. Se vuelve a morir. Sí. ¿No? Pero el estado de abandono y esas piscinas, esa piscina que es penosísimo, el espacio para los gimnastas, las gimnastas, pero es penoso. O sea, ¿cómo se han podido deteriorar las cosas así? Por eso te digo, porque no se le toma importancia, ¿no? Nosotros queremos levantar el país construyendo puentes que es válido y es aceptable. Las vías de comunicación dan mucho desarrollo a una comunidad. Pero, Nicolás, todos los años, todos los años, se envenenan o se intoxican los niños con Caliwarma. Todavía no hay un control. Todos los años hay friaje, hay heladas. Todos los años hacemos campañas para poderle dar frazadas y abrigo a nuestros hermanos que sufren de esto, pero nadie se compromete a hacer casas calientes. Todos los años hay huaico y todos los años se lleva las casas de la pobre gente que vive a orillas del río. Porque viene un sujeto y les dice... Dilo, dilo, suelta. Viene un sujeto, viene un sujeto, hace campaña y les dice, les voy a dar certificados de posesión y cuento con tu voto. Le da el certificado de posesión a orillas del río, que es gente de provincia que no tiene la oportunidad o no la ve en su provincia, porque te voy a decir que hay muchísimo dinero en el interior del país. Hay recursos. Te venía... Yo también venía escuchando lo que renegabas. Hay oro, hay plata, hay bronce, hay zinc. Hay todo. Hay todo. Lo que no hay es gestión. Y una gestión no se puede hacer entre tanto odio y pasiones que nos hemos generado. ¿Sabes lo que a mí me sorprende? El problema es que la sociedad peruana se ha fracturado de tal manera que, por ejemplo, con lo del antiqueico, ¿no es cierto? Ya. Es ya brutal. O sea, porque, por ejemplo, lo que se ha dicho en relación a Chiclayo es más o menos esto. Han contratado a Leila porque como es... Ex-fujimorista. No, porque como es... No, no ex, sino como es fujimorista y el gobernador regional necesita que le aprueben no sé qué proyecto en el Congreso, entonces están haciéndole un favor a Keiko a través del contrato de Leila. O sea, ya te metieron en el tema. Pero tú no tienes nada que ver con Fuerza Popular hace rato. No, fui invitada. Desde la primera elección, en el 2011, fui una invitada, lo cual agradezco. La segunda, fui invitada también. Y, bueno, con el pasar de los años sigo siendo una persona agradecida, pero ya no tanto, ¿no? Entonces, yo no estoy afiliada a ningún partido político. Entonces, tú eres uno de los que siempre dice, personas de bien, personas responsables, personas rescatables, cada vez se alejan más de la política. Es por esto, porque cuando llegas, quieres hacer, haces, y al final dicen, no has hecho nada, ¿no? Así como te leí mi CV la vez pasada, te voy a leer otra cosita, ¿no? Leyes destacadas. Entre lo que no he hecho nada, ¿ok? No he hecho nada. Porque no he hecho nada cuando he estado en el Congreso. Ley del deportista de alto nivel, que todavía no se reglamenta. Y lo tiene que reglamentar el IPD. Ley que premia a los atletas medallistas de Lima 2019, que le dieron las casas el 26 de julio del año pasado. Ya, esa ley la hice yo, conversando así con el señor expresidente Vizcarra, ¿ya? Con un departamento en la vía panamericana. Se hace extensivo, a partir del 26, la señora Dina lo dijo, a los medallistas de Santiago 2023, que todavía no sale, a los de los bolivarianos 2024, los que son los del Bicentenario, los bolivarianos del 2025, que son los normales Ayacucho-Lima, y se tendrá que hacer extensivo ahora a Lima 2027. A los panamericanos. Pero no hice nada, ¿ok? Ley de nacionalidad respecto al otorgamiento de nacionalidad de deportistas calificados que representan al Perú. Porque hay muchos niños, inclusive jóvenes, yo los tengo en las escuelas de volei, venezolanos, italianos, mi escuela es internacional, discúlpame, tengo brasileros, tengo niños que su nacionalidad deportiva es peruana. Entonces, se les facilitaría el acceso a una selección nacional, que es de lo que carecemos muchas veces, ¿no? La ley de mecenazgo deportivo, y mi orgullo, siempre será la ley de protección a las personas con autismo. Pero no he hecho nada por el deporte. Los chicos tienen un departamento, pero yo no hice nada. Un dirigente viene y me dice, después de dos años, dejo de pagar alquiler para mis deportistas. Porque la mayoría de los chicos son de provincia. El albergue tiene 150, 120 camas, sin los demás. Entonces, es mezquino hasta cierto punto no reconocerlo. Pero volvamos al tema de las regiones, que es lo que me apasiona y al que no le guste se aguante. Voy a ir. Voy a seguir. Porque hay mucho dinero que a fin de año se devuelve y no se ha puesto nada. Estamos acostumbrados a fútbol, volei y básquet en algunos casos. Esto de acá no es nada en comparación al suelo que te encuentras allá. Entonces, se está haciendo losas, se está diseñando, les he enseñado cómo se hace. Losas tipo 1, losas tipo 2, para que en vez de tres deportes, tengas volei, básquet, handball, futsal. Pones las tres canchas así y ya tienes badminton. Vamos 5. Pones el tatami, pones la lona, haces todas las artes marciales. Ya vas 10. De dos disciplinas deportivas, en una sola, haces 10. En un solo espacio. Losas, multi y polideportivas. ¿Cuál es la condición? Que después del horario de clases, porque el gobernador no tiene por qué arreglarle los colegios en ese fin, para que solo lo usen los colegios. Después de las horas de clase, puertas abiertas a la comunidad y el entorno. Mínimo hay que empezar con dos colegios por provincia. Ya me recorrí las ocho provincias de Arequipa. Y eso que tú has visto ahí es nada a lo que hay. Entonces, tú no puedes pretender que venga el director del colegio o del Augell y te diga, quiero un coliseo, quiero, ¿cómo se llama? Un anfiteatro, quiero esto. Y yo le digo, ¿tienes agua y desagüe? No, no tengo. Entonces, ¿para qué? ¿No? Ya sabes, me pides un coliseo si no tienes agua en los baños. ¿Qué te parece si hacemos un sistema para que tengas agua y desagüe y le enseñamos a los niños el tratamiento del agua? Porque sí, el agua es vida. Pero están totalmente equivocados. Quieren un estadio. ¿Cuánto es la población aquí? 8 mil personas. ¿Y para cuánto quieres el estadio? Para 40 mil. Nunca lo vas a llenar, pues, hijo. Ahora. Dime tú. Yo creo que esto que tú estás planteando es relevante y lo que estás haciendo es importante. Porque, por ejemplo, cuando discutimos el tema de la delincuencia, y lo que a mí me ha sorprendido es que quienes tienen la visión más holística, como dicen, más, ¿no es cierto?, integradora, son los propios policías experimentados. Ajá. Que te dicen, nosotros fuimos a hacer nuestra chamba persiguiendo al delito. Sí. Pero si tú no le das oportunidades a los chicos, educación de calidad, si no trabajas sobre las crisis que hay en las familias, si tú no le das oportunidades dándole, por ejemplo, acceso al deporte, porque el deporte puede ser clave, no solamente como de foge de sus energías, ¿no es cierto?, y de sus pasiones, sino como un espacio para aprender a trabajar en equipo, a asumir responsabilidad, a tener disciplina, a respetar reglas, a respetarse unos a otros. El deporte, estimado Nicolás, es el único medio que te da el desarrollo de habilidades blandas. Empezando por la disciplina, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo que se demanda actualmente en la sociedad y en el mundo organizacional. Imagínate, el niño, y siempre pongo el mismo ejemplo y te lo voy a poner también a ti, si tu hijo, ya sabes que es un poco, vamos a decir difícil, ya, difícil, de carácter y le gustan los amigos, la fiesta y el ambiente malito. Entonces, él está haciendo, vamos a decir, handball y tiene que jugar un partido el sábado en la mañana. ¿Dónde va a estar el viernes en la noche? Durmiendo. Él, todos sus amigos y todo el entorno de sus amigos. Es algo que se expande, es algo que se multiplica. Entonces, como los tienes durmiendo, no lo tienes jodiendo en la esquina, ya una se me tenía que salir, perdón. No lo tienes en la esquina fumando, sabe Dios qué, no lo tienes en la esquina haciendo bulla, dejando, no dejando dormir a los vecinos, no lo tienes en la esquina tomando y no lo tienes de fiesta en algún salsódromo o sitio de juerga de esto. ¿Por qué? Porque sabes que al día siguiente tiene que ir a entrenar. Y si no rinde, el colectivo lo va a señalar. Entonces, científicamente, no, y escúchame, científicamente comprobado, no lo digo yo, googleé en todos y que googleé el público en general, el deporte eleva un porcentaje considerable del coeficiente intelectual de los niños. Por la disciplina, por la concentración, por el estar ahí. Pero tú necesitas tener políticas, estados políticas de largo plazo para promover el deporte, para dotar de infraestructura, para hacer lo del mantenimiento. O sea, haces una infraestructura, cobras tu comisión ilegal para hacer la obra y dejas tirada la obra y no te importa qué pasa con ella. Entonces, nosotros acabamos de conseguir la sede para Lima 2027, para Lima 2019. Yo fui la primera que dijo, no saben en lo que se están metiendo, esto no debe ser así, no hubieran aceptado. Y acuérdate que en el último año y medio se corrió y yo estuve ahí, dale, que dale, que dale, que no llegamos, que no llegamos, que no llegamos. Porque yo ya he pasado la experiencia de dos Juegos Olímpicos, de tres Panamericanos, de no sé cuántos Bolivarianos, no sé cuántos Juegos, cuatro Mundiales. Entonces, yo sé lo que es. Y yo decía, no, 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 no. Y me tocaba la cabeza y me desesperaba. Llegamos. Ahora, cuando tú ves y anda y visita, tienes las puertas abiertas, las instalaciones de legado, que hay un presupuesto alto, ¿para qué es el presupuesto? Para mantener la infraestructura, lo que acabas de decir. Entonces, si tú tienes las instalaciones hermosas que hay ahí, bien mantenidas, en todo sentido, cuando nosotros fuimos los primeros, entre comillas, como directiva en enterarnos que Barranquilla no iba, nosotros como directiva, porque después se enteraron todas las federaciones y todo lo demás, yo fui una de las primeras, si no fui la primera, en decirle al presidente a Renzo Mangiari, lánzate. Lánzate. No, que mira, que no sé qué. Lánzate. Ahora está todo listo. Fue una de las partes. Ya, ya no tienes que... Entonces, ¿qué viene ahora ya teniendo esa infraestructura que se replique nuevamente en las regiones y nosotros aprovechar para el crecimiento deportivo de nuestros atletas? De los actuales y los que vienen. Claro, es que es una oportunidad extraordinaria la que tenemos y de producir, además, un cambio, en que el papel del deporte en la vida nacional y en la vida sobre todo de los chicos sea... Es un cambio y es un generador y es un motor. Pero, ¿sabes cuál es el problema? El problema es... O sea, la tragedia nacional no es que no tengamos recursos, como tú has dicho. Tenemos un problema con la gestión, que es ineficiente y encima es corrupta. Entonces, ¿pero qué piensas tú, por ejemplo, de la agenda? Ahora estamos discutiendo. Tú tienes Rolex, ¿no? Porque ahora hasta todo el mundo... Ah, no, no te voy a decir, pero tengo una colección impresionante de relojes y de zapatillas. Y sí, pues, creo que la más cara puede estar alrededor de 600 dólares. ¿Y en tu colección hay Rolex o no hay Rolex? No te voy a decir. Pregúntele a Banchero. Pero, ¿no te parece que es... Estamos abobiados por la inseguridad, por la informalidad. Es decir, por todas las dificultades, por la crisis de infraestructura, los colegios se caen a pedazos, los chicos se intoxican en Caliguar, maldengue se nos ha venido encima. Ya, pues, pero ahora yo te pregunto... Y estamos discutiendo, o sea, y la señora presidenta con sus cuatro Rolex y la semana anterior discutiendo sobre el tamaño de los genitales de los congresistas. A mí qué me interesa si la señora tiene cuatro, cinco, catorce o veinte Rolex. Ella sabrá y los podrá justificar, es su problema. A mí lo que me interesa es por qué nos distraemos tanto en unos Rolex y nuevamente, no vemos el tema del friaje, no vemos el tema del dengue, no vemos el tema del Caliguarma, no vemos el tema de lo que pasa en el interior del país. Claro, pero también... Entonces, sirve de distracción. Pero, mira, es lo que yo he dicho... Y le estamos prestando atención a eso y alguien nos ha mandado esa distracción, porque yo ya me la sé todas, Nicolás, alguien nos ha mandado esa distracción para no ver otros temas. Se ha probado la bicameralidad y se han hecho cambios en la Constitución. Y nadie habla de eso. No, pero además lo han hecho de una manera, es decir, hace unos pocos años la gente votó en contra, es decir, yo creo que hay que hacer montones de cambios constitucionales, pero hay que hacerlo bien, de la mano con la gente, que representa el sentimiento... Porque avanzamos día a día, porque avanzamos día a día, pero ¿por qué escondidas? Ya, pero yo... Claro, pues, es que están cambiando, nos han cambiado media Constitución entre cuatro paredes, pero Leila, el tema... ¿Por qué es importante el Rolex? Porque la señora en tres minutos, en tres minutos resuelve el problema. Ya, sí tengo roles, me lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? ¿Por qué? ¿Le has dado algo a cambio? Sí o no. Primera pregunta. Segunda, me lo compré. Ya, ¿de dónde sacaste 14 mil dólares? Entonces... Tendrá sus ahorros, la señora. Ya, ¿por qué no da esa explicación y convierte esto? Porque no tiene, pues, explicación, Leila, porque ahí hay algo... lamentablemente... Entonces, es un asunto miserable en relación a lo que debería ser la agenda nacional. Cuando tú te compras y tienes la suerte, la fortuna de que te compres o te regalen, te dan un certificado, hay una garantía, ¿no? Hay una fecha de cuándo se compró. Claro, pero el problema es que ella, supuestamente, como presidenta, no debería aceptar regalos y menos aún artículos de lujo. Ya. Pero lo peor, Leila, es que no hay transparencia. ¿Por qué no puede dar una explicación? En tres minutos pasamos a otro tema. No sé por qué no puede dar una explicación. ¿Por qué no la tiene? Entonces, si no la tiene, bueno, pues, se presta a malas interpretaciones, que es en lo que estamos ya dos semanas, ¿no? Bueno, se ha sumado el desbalance patrimonial antes de que fuera presidenta, que es otro tema, ¿no? que todo indica que ha manejado dineros del club Apurima en sus cuentas personales, cosa que está mal. Tú eres presidenta de un club, no puedes manejar en tus cuentas privadas los fondos del club o de la institución. No, Te diriges y además en esas cantidades que se supone que no corresponden. Pero por eso te digo, o sea, las explicaciones para que no hablen más de la cuenta o no se diga o mejor dicho, aclarar la situación de una vez por todas, pues yo vengo y me siento aquí contigo tranquilamente y converso y digo porque no tengo nada que ocultar, ¿no? Entonces, en ese nivel de gobierno las explicaciones tienen que ser más claras, ¿no? ¿Qué piensas del Congreso este que tenemos? No, no pienso. ¿De los gochas sueldos? No pienso, no pienso. Una vez yo dije a las seis de la mañana cuando tú me llamaste yo dije yo no vivo del sueldo del Congreso, ¿no? Yo no vivo del sueldo del Congreso, yo tengo que hacer otras cosas. Sacamos cuentas rápidas que a ti te usan las explicaciones. ¿Cuánto cuesta un niño? ¿Cuánto cuestan dos? Matrículas, uniformes, útiles, mensualidades, seguro médico, la persona que te ayuda con ello. Yo seguía en temas de gestión de personas, seguía estudiando, prefería estudiar y no irme de fiesta todos los fines de semana, prefería estudiar y no gastármela en vacaciones que puedo irme tranquilamente. No, y ahí se armó el despelote. Entonces, dice que no le alcanza. Estoy chihuahua. estoy chihuahua. Y ahora estamos hablando de los mochas sueldos. Está patentado. Y ahora de los mochas sueldos. Yo no le moché el sueldo a nadie, al contrario, te da lo, inclusive te da la oportunidad el sistema del Congreso de que tú un sueldo lo dividas en dos para que puedas tener más personas en tu despacho. ¿Y sabes lo que hacíamos nosotros? De lo que recibíamos completábamos algo más. Todos, todo mi equipo. Y no era obligatorio. Y ahora no vayan a hacer escándalo por esto. De lo que teníamos, de lo que recibíamos, aportábamos para los que menos tenían. Ahora, para terminar, Leila, tú regresarías a ser político. Olvídate, tú eres loco. Mira, la política es linda y se puede hacer de diferentes maneras y se puede hacer de diferentes espacios. Lo que yo trato de hacer es que alguien mire, que alguien voltee y diga vamos a trabajar política deportiva nacional. ¿No hablan de las políticas públicas? ¿Alguien sabe lo que es las políticas públicas? Simple, hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacer, en el debido tiempo que lo tienes que hacer y con la gente que lo tienes que hacer. Y eso quiero que sea una política que empecemos a trabajar políticas deportivas. De largo plazo, para los próximos 30 años. Esto es lo que vamos a hacer en el deporte. Señores, es educación, es cultura, es salud y si le metes más, es turismo y genera muchísimas fuentes de trabajo. Leila Chihuahua ha estado con nosotros. Estoy aquí, tócame, porque no vayan a decir que es un holograma y que estoy en Chiclayo. Y para repetir, no has cobrado en Chiclayo ni un sol. Ni un sol. Transparencia, portal de transparencia. Y en Arequipa tampoco, porque en Arequipa se está chambeando, ¿no? Sí, pero ya me pagarán, ya me pagarán. Espero, si no vengo aquí, me vengo nuevamente. ¿Y estás chihuando? No, tengo bastante, gracias a Dios. Gracias, Leila.